Siete nuevos diáconos fueron ordenados por el Cardenal Pierbatista Pizzabal, la patriarca latino de Jerusalén, en la mañana del domingo 9 de junio, en la Basílica de la Agonía, en Getsemaní. Los nuevos ordenados pertenecen a la familia Salesiana, y todos proceden de diferentes países. Son indios, africanos, europeos, filipinos, todos ellos llamados a servir a la Iglesia de Cristo en el espíritu de Don Bosco, apóstol de los jóvenes, y gran intérprete de la modernidad y de sus desafíos pastorales. Una celebración muy cuidada pero esencial a la que asistieron muchas familias religiosas, muchos sacerdotes y muchos laicos. Recordad que una comunidad se construye a partir de la fragilidad, recordó el patriarca en su homilía. Estáis llamados a ser ese lugar donde vuestros hermanos puedan experimentar la misericordia de Dios en Jesucristo. Con la imposición de manos, antiguo gesto apostólico, y confiando en la intercesión de todos los santos, los candidatos reciben el primer grado del sacerdocio ministerial, convirtiéndose así sacramentalmente en colaboradores del obispo. Siento este día como una gran bendición. Me siento muy humilde, no merezco esto, pero el Señor me ha llamado para traer su salvación. Es algo grandioso estar aquí hoy. Lo que siempre he pedido en este lugar es que haya paz para esta tierra, que haya armonía entre las personas, y hoy especialmente he pedido que Dios proteja y bendiga a los jóvenes, especialmente a aquellos que están solos y abandonados. Al inicio de mi vocación no entendía por qué me había unido a los salesianos, pero poco a poco comencé a descubrir en mí un gran amor por los jóvenes. Esta motivación creció dentro de mí, el amor que Cristo tiene por los jóvenes y mi deseo de ser joven con ellos y para ellos. Ahora mismo no tengo idea de mi futuro, pero sé que regresaré a mi provincia para ministrar y espero poder ayudar allí de alguna manera. Estamos verdaderamente felices por este hermano que ha sido ordenado hoy, nos dice el feligrés de Sri Lanka, que ha venido aquí con toda su familia. Esta chica, en cambio, viene de Croacia y su deseo para estos jóvenes diáconos es que siempre estén disponibles y dispuestos a acoger a todo tipo de personas.